Bueno, el día 12 de marzo es un día muy especial porque se está incorporando a nuestro partido primero un amigo, un amigo que viene a ayudarnos a hacer que este partido sea el partido que esté al servicio del país y la experiencia de Eduardo nos va a servir para crecer, nos va a servir para que tratemos de enfrentar algunas dificultades y que yo estoy orgulloso, orgulloso que esté cumpliendo el sueño del fundador de ABP. El nuevo partido será cuando en este partido tengamos a los mejores líderes de cada región y cada provincia. En este caso tenemos a un líder nacional y a un líder regional que se incorpora y de hecho creo que ABP es el partido que se reúne a los líderes por una división compartida del país y dar la bienvenida, bienvenida a un hermano, a un amigo que creo que nuestro único compromiso es el país. Sí, muy agradecido César. En primer lugar agradecer la confianza que nos has brindado como coordinador regional de ABP en el departamento de Pascua. Y en segundo lugar el de integrarse a un partido significa para mí un proyecto de vida. Por lo mismo me siento bastante emocionado y comprometido al momento de hacerte entrega personalmente como presidente fundador del partido Alianza para el Progreso de esta ficha que significa pues mi compromiso, mi vigencia como político inclusive ahora en las filas de Alianza para el Progreso. Yo estoy convencido que caminando juntos, con fuerza, vamos a conseguir las metas. ¿Y cuál es la meta? El de hacer llegar mejores condiciones de vida a nuestra población. Con tu ternura, tu fuerza, yo sé que vamos a conseguirlo y es la población la que se va a beneficiar. Muy agradecido por esa confianza. Bienvenida, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias.